Música Chef del Mundo, historias que inspiran Hélène D'Arros nació en 1967 en Francia Estudió Administración de Empresas Graduándose en la Escuela de Gestión BEM en Francia Su primer trabajo fue como administradora del restaurante Luis XV del Hotel de París Pero el chef Alain Ducasse la convenció que ingresara al mundo de la gastronomía Y colaborara en la cocina junto a él durante 3 años Después de un intento fallido de mantener abierto un restaurante familiar Hélène abrió en 1999 el restaurante Hélène D'Arros en la Rue de Assas, París En ese espacio desarrolló una cocina fusión Donde la calidad de los productos ocupaba un rol fundamental Por esa labor logró su primera estrella Michelin En 2008 abrió una supursal de su restaurante Hélène D'Arros en Londres Por lo que fue galardonada con dos estrellas Michelin Su estilo profesional en la cocina la llevó a ser la musa inspiradora de Colette La heroína de la película Ratatouille En 2018 la famosa empresa de muñecas Mattel lanzó un modelo en su honor En 2015 Hélène fue reconocida por The World's 50 Best Restaurants Como la mejor chef femenina del mundo Por sus recetas que jerarquizan la cocina francesa contemporánea Chef del Mundo Historias que inspiran